Nuestra Georgia Estamos de regreso y ahora me encuentro acompañada de una gran persona, el señor Forrest Harper, quien es el presidente y director ejecutivo de Inroads. Inroads es una organización que nació como consecuencia del movimiento por los derechos civiles. Es una historia maravillosa que me gustaría que compartiera con nuestra audiencia. ¿Cómo se fundó? ¿Cómo fue la creación de Inroads? Muy bien y muchas gracias por permitirnos estar aquí en el día de hoy, en este evento. Durante el famoso discurso, he tenido un sueño de Martin Luther King en 1963 en Washington. Entre el público había un joven que escuchó el mensaje y sintió que tenía que hacer algo para corregir las injusticias que se estaban viviendo en los Estados Unidos. Los jóvenes de los guetos y los barrios de este país, hispanos, afroamericanos y los indígenas que no estaban teniendo las mismas oportunidades de éxito en las corporaciones del país y sintió la necesidad de crear un programa que les ayudara a obtener las oportunidades que les permitieran acceder a estas empresas. Entonces empezó primero en 17 compañías a las que les pidió que ofrecieran pasantías a sus estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios. Luego estos jóvenes recibieron ofertas de trabajo y ahora 53 años después, Inroads está bien establecida en las grandes empresas estadounidenses y las pasantías donde colocamos a nuestros estudiantes y pasantes les ayudan a desarrollarse profesionalmente y también a colocarse con puestos de trabajo y carreras profesionales. ¿Pero por qué crees que hay tan pocos hispanos en cargos de importancia en las empresas estadounidenses? Bueno, creo que este fenómeno está bien documentado. En las grandes corporaciones de este país, en los cargos ejecutivos, hay poca representación de las minorías. Es más, en todo el país hay menos de 6 hispanos que son directores ejecutivos de corporaciones y en la comunidad afroamericana son menos de 8, lo cual es un reflejo de la composición demográfica del país. Estoy de acuerdo, y con las mujeres pasa lo mismo. Y las mujeres también. Es por ello que nuestra meta es crear una especie de línea de embalaje que esté preparada para tomar esos cargos directivos. Y lo que es más importante aún, desarrollar la capacidad de liderazgo en los jóvenes estudiantes de comunidades de bajos recursos para que tengan buenos trabajos en las compañías más importantes del país. Sé que ustedes tienen una excelente cuota de éxito en lo que se refiere a pasantes de Inroads que obtienen trabajos en la lista de las 500 mayores empresas del país. ¿Cuál es el secreto? Bueno, es una combinación de varios factores. Primero que nada, son los mentores que guían a nuestros jóvenes y les ayudan a desarrollar las habilidades de liderazgo necesarias que necesitan para tener éxito. Desde cómo vestirse adecuadamente hasta cómo comunicarse y tener liderazgo durante la pasantía. El otro factor son las cooperativas. Estas les dan a los alumnos la oportunidad de tener una experiencia verdadera en el trabajo durante el periodo del verano. Y lo último, pero no por ello menos importante, es la conexión real que existe entre el centro académico, es decir, la escuela, y los padres. Por lo tanto, es una combinación de trabajo en equipo que impulsa a estos estudiantes y obviamente que las empresas les den luego la oportunidad de trabajar después de graduarse. Forrest y Inrose, ¿tiene presencia en todos los estados de Estados Unidos o solamente algunos? Sí, estamos en casi todo el país y tenemos oficinas en 39 estados. De todas maneras, queremos llegar más allá, incluso llegar a México y Canadá. También tenemos proyectos en Puerto Rico gracias a nuestro trabajo en conjunto con la Universidad de Puerto Rico y también con institutos en México. ¡Wow! Eso es magnífico. Y me encanta porque justamente en el próximo segmento entrevistaremos a uno de los ejemplos del éxito de Inroads, una chica que es latina y quien está aquí para darnos su testimonio de lo que esta organización ha hecho por su carrera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al regresar, conversamos con uno de los ejemplos del éxito del modelo de Inroads.